El señor concejal de Medellín por el Centro Democrático, Julio González Villa, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Muchísimo gusto en saludarlo de aquí, atendiendo cualquier inquietud que usted tenga. Muchas gracias por la llamada. Bueno, señor, pues tenemos una inquietud porque ya no se pregunta uno si hay un palo en la rueda para la revocatoria de Quintero, sino que la pregunta es cuál es el palo a la rueda que se le está poniendo en este momento, porque es una encima de otra. ¿En qué está eso de la revocatoria a Quintero? ¿Cuál es el palo en la rueda que le pusieron ahora a esa iniciativa ciudadana? Doctor Fernando, como usted acaba de decir, son muchos palos en la rueda que le están colocando a la revocatoria el alcalde Quintero Calle. Y eso me parece a mí una gravedad tremenda, porque es que el el proceso, el mecanismo de la revocatoria es un mecanismo de la participación ciudadana y la participación ciudadana desde el preámbulo de la Constitución está establecida como algo esencial a la nueva República de Colombia. Entonces, ponerle palos en la rueda a un derecho constitucional fundamental, al constituyente primario, al pueblo en ejercicio de su soberanía, me parece que eso va contra la norma, va contra la Constitución. Un alcalde que está siendo sometido a este proceso que es el derecho del pueblo, pues se debe defender, pero en las urnas, en las urnas, no colocando tutelas. Porque es que ya hemos conocido de cuatro acciones de tutela, una interpuesta por Quintero Calle, otra interpuesta por su movimiento Independientes, que él llama Independientes, otra también instigada por sus secretarios de despacho, llevando a tutelar a personas que aparecen firmando y que no firmaron, por un lado. Por otro lado, oponiéndose a que se agilice el trámite en el Consejo Nacional Electoral para que se diga que no se violaron los topes electorales, de los topes de financiación, que no se violaron, pero yo creo que finalmente la ciudadanía de Medellín se va a imponer, va a exigir a que se respete ese derecho constitucional fundamental a la revocatoria del mandato, y vamos a salir avantes contra toda esta introducción a la misma carta política por parte de Quintero Calle, doctor Fernando. Doctor González, muy buenos días. Permítame, le pregunto, doctor Fernando. Doctor González, hay dos acciones en los últimos días que evidentemente lo que buscan es entorpecer el proceso de revocatoria en contra de Daniel Quintero. El primero de ellos tiene que ver con un proceso que viene desde hace más de un año de un trino que había puesto Quintero hablando de una violación de los topes en el tema de campaña por la revocatoria. Y el otro es el que aparece de manera exótica, me parece, a mí, en la medida en que interponen una tutela en Bogotá para fallar un asunto en Medellín y es frenar la revocatoria hasta tanto no se entregue la base de datos nacional a la gente de Quintero, los que no quieren que lo revoquen, para revisar las firmas. ¿Esto qué asidero tiene? ¿Esto cómo se puede ver? ¿No hay acaso una extralimitación? De hecho, entregar la base de datos nacional para que se confirmen las firmas sin que haya una vigilancia especial por parte de la registraduría. Dicho de otra manera, ¿puede determinar en manos de particulares la base de datos nacional de los sufragantes? Es que esto es muy grave. Hoy precisamente se nos vence el plazo y hoy estaremos radicando la impugnación correspondiente contra esa tutela en la que no fuimos invitados. ¿Cómo es posible que se interponga una tutela contra el proceso de revocatoria y no citen a ningún miembro del comité de revocatoria? Lo que es que es increíble que una juez en Bogotá, que es otra, como usted dice, otra de las cosas que llama la atención, porque no lo hacen en Medellín, que es donde se están sucediendo todos estos hechos. ¿Cómo una juez en Bogotá que ve que hay un comité de revocatoria nos cita al comité de revocatoria para integrar el contradictorio, que es lo normal para podernos defender? Pues no nos invitaron, no tuvimos conocimiento y solamente nos enteramos por prensa, por redes, porque Quintero Calle así lo pone, porque el que notifica ahora parece que Quintero Calle que había una sentencia de primera instancia que nos entregaron el domingo por la noche. Entonces hoy estamos interponiendo el recurso pertinente. Pero mire, lo más ridículo no es eso. ¿Sabe quién interpuso esa tutela? La interpuso la Secretaría General de un movimiento creado el 20 de mayo del 2020 mediante resolución 1947 del 20 de mayo del 2020, es decir, cinco meses después de que Quintero Calle ya es alcalde de la ciudad, crearon el movimiento político llamado Independientes y el Consejo Nacional Electoral entonces lo reconoció como movimiento político. ¿Es cómo es posible que digan en la tutela que ellos, y concedieron la tutela, dice porque no fueron citados, notificados en el proceso de la registraduría cuando ellos fueron los que montaron al alcalde? Ellos no montaron al alcalde. Toda vez que el alcalde fue elegido en elecciones del 2019 y se posesionó el primero de enero del 2020. Ellos llegaron después. Aquí lo que hay es una, una, un estado urbida, una trampa, porque el 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 grupo significativo de ciudadanos llamado Independientes, que es distinto a este movimiento Independientes, sí fue el que subió a Quintero Calle, pero ese grupo significativo no es el que interpone la tutela. Y la fuerza cae en la trampa y dice, hombre, pero ¿cómo fue que no citaron a la la registraduría? ¿Cómo no citó a esta gente? Entonces, resulta que hay una resolución del Consejo Nacional Electoral muy clara, que es la sesenta y dos cuarenta y dos. Y ahí dice exactamente que simplemente la registraduría en su en su página pone en conocimiento a los ciudadanos de que se reconocieron las firmas de que se avalaron y todos los ciudadanos pues deben pronunciarse. Pues ninguno de ese movimiento se pronunció. Entonces aquí pues hay 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 varias violaciones como la integración del contradictorio, como como la violación del debido proceso y como utilizar la la tutela como mecanismo que es residual para una un mecanismo que tiene una acción de nulidad. Bueno, doctor González Villa, en este momento entonces en qué estamos? Porque usted se nota muy optimista de que la ciudadanía de Medellín logre el ejercicio de un derecho que le está reconocido constitucionalmente. Pero en qué estamos en este momento? Porque son palos y palos y palos en la rueda y los jueces de tutela se avienen a darle a Quintero o a Pinturita, llámenle usted como quiera, a darle toda clase de derechos y de ventajas en contra de la ciudadanía de Medellín. ¿En qué estamos en este momento? Pues estamos en el pango porque hay una tutela de primera instancia que ordena retrotraer el proceso de trámite al 24 de diciembre, fecha en la cual la registraduría certificó y avaló las firmas. Ustedes están diciendo hay que retrotraerse a ese momento para que los ciudadanos vuelvan a manifestarse y tienen 10 días solares para objetar a ese informe técnico de la registraduría, por un lado. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral, a través de un magistrado de apellido Abreu, suspendió el trámite de certificación de los topes en forma, me parece a mí, también inconstitucional. También se lo hicimos saber a ese magistrado, lo que llevó a que el Consejo Nacional Electoral pidiera rotación del expediente, porque el Consejo Nacional Electoral es un cuerpo y no puede un magistrado actual aislado del cuerpo y suspender esa certificación. Entonces, por eso pidieron rotación del expediente y se pronunciará en los próximos días. La Medellín está tan molesta con estas cosas, con tantos palos en la rueda como el escándalo que ayer el mismo Quintero Calle puso en las redes. La gente quiere salir a la calle y quiere manifestarse y exigir al gobierno nacional, a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral que siga con el proceso de revocatoria y que le permitan manifestarse dentro de los límites de la Constitución y la ley. Eso es lo que va a hacer Medellín. Ese es el próximo paso, doctor Fernando. Ese va a ser el próximo paso. Medellín dice, déjeme ejercer un derecho que me da la Constitución y no permita que a través de acciones de tutela se paralice todo y nos manden al diablo con nuestros derechos constitucionales, ¿no? Ese es el paso, doctor Fernando. Estamos simplemente diciendo, respete la Constitución Nacional que la están ir respetando. Ahora, si no reconocen la Constitución, entonces volvamos a barajar y hagamos otra Constitución o le tocarán, aunque así no le respetan sus derechos constitucionales, le tocará a ella misma plantearse un nuevo esquema constitucional. Bueno, entonces en este momento lo que estamos es esperando una nueva decisión del Consejo Nacional Electoral, del juez de tutela, ¿de quién? En este momento, ¿qué es lo que se espera? Como hoy impugnamos la tutela, entonces será el Tribunal Superior de Bogotá el que resuelva la apelación, que estamos seguros que va a tener éxito por la cantidad de infracciones a la Constitución y a la ley que ocasionó esta juez de tutela, por un lado. Por otro lado, en cualquier momento, el Consejo Nacional Electoral revisará la posición del magistrado Obreo y probablemente la revoque para que certifique que se cumplió con la financiación, que se cumplió. El comité revocatoria no se gastó ni siquiera los 220 millones de pesos que le permite el Consejo Nacional Electoral y eso está certificado contablemente, los contadores estuvieron allá y todo el mundo es tranquilo hasta que este magistrado Obreo se metió en el proceso de entorpección. ¿Diciendo qué? ¿Qué es lo que dice el magistrado Obreo sobre ese particular que usted lo ve tan claro, tan nítido, tan contundente? ¿Cómo le parece que el magistrado Obreo abrió un proceso hace un año, una indagación preliminar, ojo, una indagación preliminar en un proceso sancionatorio, que porque Quintero Calle puso un Twitter diciendo que se habían violado los topes de la revocatoria, que porque se había contratado a la firma de Abelardo de la Espriella por 1.500 millones de pesos. Eso es mentira. Efectivamente, hubo una oferta de Abelardo de la Espriella para asesorar al proceso revocatorio y le dijimos que ni riesgo. Que no queríamos una firma de Bogotá metida que Medellín, número uno. Y dos, que por esa plata que ni riesgo. Y tres, que el tope máximo nuestro eran 220 millones y los íbamos a utilizar en otras cosas. ¿Cómo pagarle a algunas personas para que nos ayudaran a recoger firmas, etcétera? Entonces, con ese Twitter, ese magistrado abrió un proceso. Le abrió un proceso a dos miembros de la revocatoria, a Alejandro Posada Jaramillo. Y entonces Alejandro Posada radicó un documento diciendo vea, ya, eso está claro, no se hizo la contratación, cierre el proceso. Y este tipo se quedó sin cerrar el proceso. Y ahora que viene el proceso de revocatoria, le dio por abrir el proceso y decir, hasta que ya no resuelve el proceso, pare la certificación. Eso hizo el magistrado Obreu que ocasionó la molestia al interior del Consejo Nacional Electoral porque esa decisión, pues, está violando la Constitución Nacional. Bueno. Entonces, para ustedes es tremendamente claro todo lo que están haciendo. favorecidos por la Constitución política, pero siguen los palos en la rueda y sigue la revocatoria sin ser citada al tribunal, al único tribunal competente para resolverla, que es el pueblo. El pueblo es el que tiene que decidir. Pero parece que no, doctor González Villa. Estoy de acuerdo con eso. Es que esa es la parte grave. La parte grave es que se está violando flagrantemente el corazón de la Constitución Nacional, que es la democracia participativa. Entonces, la cosa, a mí me parece que esto es similar a lo que va a tener que decir un Núñez y lo que dijo respecto a la Constitución de 1863. La Constitución de 1863 ha dejado de existir. Sí. Revocatoria. Y siguen poniéndole palos a la rueda. Hay que decir como Núñez. La Constitución de 1991 ha dejado de existir. Bueno. No deja de ser grave, gravísimo lo que está ocurriendo. Lo cierto es que el pueblo de Medellín no tiene manera de presentarse en las urnas para decidir si revoca o no revoca el mandato que se le dio al alcalde Quintero. ¿Eso es lo cierto? Eso es lo cierto. Se le está entorpeciendo a la ciudad de Medellín un derecho constitucional fundamental en forma flagrante. Y eso es lo grave del asunto. Eso es lo grave del asunto. Se le está entorpeciendo a la ciudad de Medellín el derecho a manifestarse y es la ciudad contra unos promotores de las tutelas que son los empleados de Quintero. ¿No es así? Sí, señor. Hoy en el periódico El Colombiano aparece que la promotora de la tutela de Bogotá es una ciudadana de Medellín que tiene contratos con el ITM que es el Instituto Tecnológico Metropolitano que tiene contratos con Valmed y que tiene y que tiene contratos por casi 40 millones de pesos para ejecutarse en el periodo 2020 y 2021. Es decir, ¿quién metió la tutela? La administración Quintero. Así como metió la otra tutela la administración Quintero y la otra tutela Quintero. Es decir, un alcalde está entorpeciendo la administración de justicia violando el derecho constitucional fundamental de la ciudadanía violando el derecho del pueblo a manifestarse violando el derecho a la revocatoria del masaje. Y lo que queda claro es que ese alcalde va ganando. Lo que queda claro es que ese alcalde está agallinado está acobardado está asustado le tiene miedo a la democracia sabe que el pueblo de Medellín no está con él y entonces se está pegando de de incisos de incisos y eso y como decía Gilberto Alcácea del daño la vida de uno no puede estar prendida de un inciso. Sí señor no puede estar prendida de un inciso pero lo cierto es que está prendida de los incisos y el pueblo de Medellín no se puede manifestar en las urnas esa es la pura verdad porque surge una tutela aquí y allá cuando decimos aquí es aquí en Bogotá aquí en Bogotá se decide la suerte de lo que pasa en Medellín con una acción de tutela que no la interpusieron en la ciudad de Medellín que es donde hay que interponerla sino que la interpusieron aquí en Bogotá ¿no es así? y esa es la parte más grave porque 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 se están burlando en Bogotá de la ciudad de Medellín y eso eso es doloroso porque en la constitución se supone que dice que hay autonomía territorial autonomía territorial y entonces ahí es donde yo creo que hay un desvertebramiento total de la constitución se usa un mecanismo interesante que se creó en el 91 como la tutela y eso se volvió la forma de entorpecer cualquier en vez de defender un derecho constitucional fundamental está entorpeciendo un derecho constitucional fundamental un juez cualquiera de cualquier parte puede entorpecer el ejercicio de la constitución por parte de cualquiera y cualquiera puede ser una ciudad entera luego es un personaje uno dependiente de Quintero dependiente de Pinturita quien impide el ejercicio a la ciudad de uno de sus derechos fundamentales que es decidir quien lo gobierna bueno doctor Julio González Villa esperemos que esto se resuelva y que tengamos claridad y que las tutelas no se sigan utilizando de la manera como se están utilizando nosotros lo veíamos venir desde el momento en que apareció la acción de tutela en la constitución dijimos esto va a ser espantoso pues espantoso está siendo como lo demuestra este caso de Medellín que en últimas en últimas la conclusión es que no se le permite al pueblo de Medellín manifestarse como se tiene que manifestar y como tiene el derecho a manifestarse respecto a que quiera o no quiera que el alcalde Pinturita lo siga gobernando esa es la verdad doctor yo quiero decir sí 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 terminar de la siguiente manera yo creo que Antioquia y el eje cafetero se han convertido en el dique de contención de tanta liviandad y quiero recordar unas palabras de un bogotano muy ilustre Eduardo Caballero Calderón que dijo textualmente quisiera comunicar a quienes a veces dudan y desconfían del porvenir de Colombia mientras resista Antioquia los colombianos no nos vamos a hundir gracias doctor Fernando gracias a usted Julio González Villa concejal de Medellín por el Centro Democrático uno de los promotores de la acción revocatoria contra el alcalde Quintero estaba con nosotros en la hora de la verdad